hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo de este canal de este vídeo estoy aquí en fight night at party número 3 bueno vamos a ver los animatrónicos en esta noche número 3 van a aparecer estos animatrónicos así que hay que tener mucho cuidadito gente o mira la caja la caja ya empezó a hacer esto voy a recibir un gran susto de no hay empezaron aquí no empezaron vale vale porque está ahí así que la alumbró para que se vayan no se va a ir vale no se adquirieron los animatrónicos viejos viejos no importa así que vale me encuentro ahí se ha morido mi madre nadie no parece que nadie así que vale vamos a continuar con las noches no ya empezó el niño de los balloons recién estamos empezando el niño de los balloons vale no me jalumbrar creo que es foxy otro animatrónico que ya no es foxy no sé dónde está el niño de los balloons vale recuerden que hoy salen los animatrónicos viejos y que hay que tener recontra cuidado siempre lo estoy viendo no sé si Bonnie se salió pero que sí vale el niño de los balloons si se fue mejor dicho el niño de los balloons no tengo ni idea dónde está pero bueno no sé si vas con esto es mucho más no lo mismo le miras le miras si le miras si voy como aquí vale hay que tener mucho cuidado con los animatronicos viejos porque te pueden aparecer en la barba no no entrenar los conductos por favor gente apoyen este vídeo con muchos likes vale viene alguien vale es foxy otra vez vale vale porque no boni boni antiguo no no importa gente vale ya está empezando a salir los animatronicos viejos así que vale en esta noche está pasando tan rápido no pensé que iba a pasar tan rápido esta noche tenemos que aprovechar vamos a darle lo máximo vale no quien aparece resistimos al ataque de chicas vale chica ya se fue vale no ahora tengo que aparecer no al niño de los balón no se puede asesinar de un solo golpe así que vale vamos a darle cuerda no la liga no la liga no la liga vale el mini no a salir a vale al niño de los balón se rió Está todo bien, está todo perfecto en esta noche No me está asustando Nada por aún, no estamos Defendiendo de los animatrónicos, gente ¡No, Freddy! Freddy, no, por favor ¡No, Freddy, no, por favor, no, por favor! Tengo que darle la cuerda a Fley, aguanta ¡Oh! Gracias Freddy por aguantarme Vale Fue un... No sé cuándo pero es muy resistido Vale Estoy cerca de la máscara porque si no me van a atacar Bien, pasé la noche número 6 gente Número 6 ¿Cuándo llegamos tan rápido la noche número 6 gente? Pasamos la noche número 3 de Fine Night at Freddy Así que recuerden suscribirse, dejen like Todo para estar en la noche número 4 de Fine Night at Freddy Número 2 Me he descargado el 1 pero el 1 no lo voy a jugar Yo nada más voy a jugar el 2 después el 3 y el 4 Pero el 1 no creo que lo puedo subir Porque ya he avanzado y estoy en la noche número 5 en el 1 En la noche número... Ajá, sí, en la noche número 5 Entonces creo que voy a empezar una nueva partida en el 1 Y creo... Si el video de Fine Night at Freddy's 2 es muy apoyado Creo que podría subir Así que vale Recuerden... Recuerden descargar el toite Descargar el juego Recuerden suscribirse a todos los que yo estoy suscrito No sé si estarán suscritos Obviamente creo que sí Suscripción... No, 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 no Todos Todos y estos son todos los que yo estoy suscrito Si quieren no pueden poner pausa What the fuck ¿Quién me suscribió a esto? ¿Quién me suscribió a esto? Así que vale Espero su apoyo para subir la noche número 4 Espero que les haya gustado este video Si es así, regálenle un pulgar arriba Y suscríbanse Pongan mi código a la tienda de Fortnite Y subiré el coso número 1 Así que vale, gente Nos vemos en la próxima